Voz en guitarra Papo en otra guitarra Señor Juan García En coros El señor Michelle Peronel en batería El casiller Vittico Bereseltúa en bajo Va a ser un tema que se llama vergüenza ajena Un, dos, tres, cuatro Yo no quiero ser el que te diga que está bien y que está mal Porque como siempre vas a hacer lo que quieras igual Yo no quiero ser el que esté en el medio Entre tu enfermedad y el remedio Yo no quiero ser este nunca más Nunca más La tomo con calma Mejor salvar mi alma Hay cosas que mejor no hacer Llega la mañana y no puede ser peor A menos que se ponga a llover Aparte de una gran pena Siento en este momento por ti Vergüenza ajena Vergüenza ajena Lo que sea la mañana y no puede ser peor Comparación ajena Dueca Dual La tomo con calma, mejor salvar mi alma Hay cosas que mejor no hacer Llega la mañana y no puede ser peor A menos que se ponga a llover Aparte de una gran pena Siento en este momento por ti Vergüenza ajena Vergüenza ajena Vergüenza ajena Vergüenza ajena Vergüenza ajena Vergüenza ajena Vergüenza ajena